DJ LOMELY Yo tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada, yo tenía mi cascabel y como era de Oropel, se lo dio a mi frente amada, se lo dio a mi frente amada pa' que jugara por él. Y como era de otro hotel, se lo di a mi frenta amada, se lo di a mi frenta amada, pa' que jugara con él Anoche en la madrugada, platicaba con Leonor, platicaba con Leonor Anoche en la madrugada, anoche en la madrugada, platicaba con Leonor Platicaba con Leonor, anoche en la madrugada, me pidió que le cantara el sacabel por mayor Y que no me dilatara, me lo pedía por favor Me pidió que le cantara el sacabel por mayor, y que no me dilatara, me lo pedía por favor ¡Ay como resumba y suena! Ay como resumba y suena, resumba y va resumbando, resumba y va resumbando Tú me cascabe en la arena ¡Se llegó el día!